Tiene licencia de conducir. Necesitamos una buena foto tuya con traje y corbata. Pero no tengo traje. Tranquilo, te tenemos cubierto. ¡Perfecto! Estoy muy incómodo en este disfraz de mono. Viejo, está pintado en tu cuerpo. ¿Crees que eso provoque un problema? No, la oficina es como un mole. Trabajo al frente y con fiesta atrás. ¡Cálmate, toma esto! Yo me encargo de las respuestas. Lo único que harás durante la entrevista es mover la boca cuando escuches mi voz. Rodwell Robinson, estamos listos para usted. ¿Estás seguro de estos zapatos? Sí, viejo. La altura te hace ver poteroso. ¡Es que tu papá esté orgulloso! Bien, señor Robinson, su currículo tiene solo tres frases y cada letra tiene un color diferente. ¿Tal vez le gustaría añadir algo? Tengo excelentes habilidades de comunicación. Claramente. ¿Habla algún otro idioma? Avocado. Comunicatio. Esquilas. Excelente. Merci very much. Me siento obligado a preguntar cómo califica sus habilidades de comunicación, ¿eh? ¡Hijo, la batería está muerta! ¡Dame las nuevas! ¡No puedo abrirla! ¡Rocky, distráelo! Bueno, creo que el puesto es suyo. ¿Es en serio? Sí, tiene el perfil de empleado que Chanax busca. Joven, fresco y crédulo. ¡Aquí está el contrato! Ah, dice que estoy entregando mis sueños y esperanzas. Oh, eso es solo papel. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue eso? Solo es mi estómago gruñendo. ¡Firma aquí, bobo! Sople aquí. ¿Ah? Es solo una formalidad. Bienvenido a Chanax, señor Robinson. Hospital de Elmore. ¡Ah, doctor! ¡No puedo respirar! ¡Ah! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Margaret, apártalos de mí! ¿Margaret? Vinimos a decirle que Rocky lo puede ayudar con la transfusión. ¡No quiero ver a ese perdedor! Ahora tiene un trabajo serio, con traje y corbata. Incluso lo llaman señor Robinson. ¿En serio? ¿Y cómo le va? Está agotado, mal pagado, esclavizado. Te echo como sin alma. ¡Ah, mi Rocky! Finalmente su nombre. Señor Robinson, ¿qué sucede? Trataba de llorar una lágrima de felicidad, pero mi corazón está seco. El único problema es que está muy ocupado y no puede venir. Pero tranquilo, nos encargaremos de usted hasta que él llegue. Día y noche. ¿Qué sucede? ¡Oh, tenemos que llamar a un doctor! ¿Con cuál de todos? ¡No lo sé! ¡Intenta con todos! ¿Qué le pasó a este hombre? Parece una salchicha vacía. Necesito una transfusión de relleno. ¡Rocky ya! ¡Tu papá necesita la transfusión! ¡Oh, no se puede ir! ¡Firmó el contrato! El señor Chanak se dueño de su espíritu ahora. Vamos, amigo, es solo un trabajo. Niño, me tienen aquí hace 47 años. Me perdí mi propia boda, a mis hijos creciendo. Incluso perdí mi retiro. Rocky, te ayudamos a conseguir este trabajo y te ayudaremos a perderlo. No, no te pueden despedir. Es demasiado papeleo. Pues esto es lo que pienso de su papeleo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos, Rocky! ¡Recuperaremos tu espíritu! ¡Ay! ¡Rocky! ¿Cómo vamos a recuperar su espíritu? Tenemos que entrar a la oficina del jefe y liberarlo de su contrato. Lo único que hay que hacer es ir a contabilidad, luego al departamento de archivo, luego al escritorio de su secretaria, luego... ¿Pero qué pasará con tu bono navideño, con tu planta dental? ¿Y qué pasará con tu aumento? Sí, un aumento. ¡Hay que correr! ¡Este lugar es malvado! ¿Qué pasará con tu ascenso? ¡No! ¡Guau! Un ruido fuerte podría...